Buenas, esto es Voces SJ y yo soy Nubar Ampar Sumian. Muchas veces cuando escuchamos algún testimonio que nos impacta, que nos hace incluso, que nos emociona, que nos conmueve, que nos remueve, suelen ser cosas espectaculares, gente que son héroes, que se han ido a no sé dónde y han estado haciendo no sé qué, o gente que ha vivido una cosa espectacular de fuego, que su vida es batabón, un fuego artificial. Pero muchos de nosotros nos sentimos tan pequeñitos de no vivir esas oportunidades, esas experiencias, de no salir al extranjero para vivir una gran cosa en el que encontramos con personas que están viviendo no sé el qué. Nuestra vida parece tan normal, tan cotidiana, tan plana, que nos sentimos como incapaces de tener una experiencia que de verdad nos acerque a vivir una cosa tan espectacular como es encontrarnos con Dios en la vida real y en la vida normal. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad todos los días. No de irnos al extranjero o ir a vivir una experiencia extrema en la que nos ponemos a prueba. No. En el día a día es donde Dios, Jesús de Nazaret, resucitado, es cuando se nos manifiesta. No solo en las cosas espectaculares, fuegos artificiales, normalmente en todas las ciudades hay una vez al año cuando es fiesta. El resto del año, pues mira, la vida es normal. Siempre celebrativa, pero muy normal. Y es en la normalidad. En la brisa suave, no en el fuego, en el huracán, en los vientos fuertes, sino... No, en la brisa suave que pasa es donde Jesús se nos hace presentes. No podemos estar esperando que Dios se nos aparezca y nos haga una cosa espectacular para que entonces digamos que somos cristianos, que somos creyentes, que tenemos fe. Muchos de vosotros posiblemente no os reconoceréis nunca como cristianos o muchas de las experiencias que habéis vivido diréis, esto no es de Dios y empezáis a razonar por miedo a que de verdad pueda ser de Dios. ¿Quién eres tú para decir que es de Dios o no es de Dios? Yo te invito a que en esos momentos que estás viviendo algo especial, algo profundo, algo sincero, algo, una experiencia que es únicamente tuya, en esos momentos en vez de decir esto no es de Dios puedas decir de manera constructiva, gracias Dios porque esto solo me lo puedes haber dado tú. Si hacemos ese cambio de planteamiento racional y experiencial, afectivo, muchos de vosotros os daréis cuenta que donde de verdad está Dios es en la vida normal, en la vida real, en la vida cotidiana. Porque Dios, que se hizo carpintero, que nació en un pesebre y murió en una cruz, de la manera más pobre y humilde, se acerca a cada uno de nosotros en nuestra humildad, en nuestra pobreza, en nuestra sencillez. Os invito a ello, a que cada uno de vosotros miréis día a día donde ha estado Jesús presente a través de las personas y a través de cada una de vuestras experiencias diarias.